Volvemos al campeonato argentino, nos vamos al Jockey Club en Fischerton para ver a Rosario enfrentando a Salta. ¿Sorpresa? No. ¿En Jockey? No. ¿Por qué? Por los momentos de ambos, porque Rosario no anda nada bien. Me gusta Salta. Bueno. Un rugby en crecimiento. Y Rosario está caído, no hay duda de eso. Bueno, trae de Martín Núñez, la conversión del propio Martín Núñez dejaba las cosas 7 a 0. Y van 7 minutos de juego allí en Rosario. Rosario que quería responder. Y a través de sus backs, con el intento primero de Alejo Fradua, intentaba mover la pelota Pablo Bulino. Tiene pase hacia adentro y va a llegar al try. Aníbal Esquiabo y este try, en otra segunda línea, fue Pablo Gousa. Seguía atacando Rosario, el partido estaba 7 a 7. A los 22 va a llegar a una nueva conquista el conjunto rosarino. Buscaba esa pelota Pablo Bulino. Llega hacia afuera, Alejo Fradua. Y la definición es una de las puntas. Para el 12 a 7 parcial. Martín Núñez y este penal. Martín Núñez, la Salle. El muchacho que quedó afuera del equipo que fue al Mundial de Seven. Sí estuvo en la etapa de San Diego, en la cual la Argentina fue campeón. Muy bien, 15 a 13 al descanso. Victoria de Rosario, un penal de Escalante y otro de Núñez. En el segundo tiempo trae Leonardo Senatore. Ganaba por 7 Rosario, 20 a 13. Parecía que se encaminaba hacia una cómoda victoria. Pero se le vino con todo. Salta el equipo que todavía tiene al veterano Arturo Mimesi en esa formación. No te puedo creer. Ahí mirá, paradicto. Como poste. Y esto es try de Mauricio Jiménez. Conversión de Núñez. Partido igualado en 20. Y salta iba. Y salta va. Metiéndole mucha presión por adentro. Ganando metros. Quedando ya en la puerta del try. Por intermedio de los delanteros. Intentaba primero. Viste, los gritos afuera. Drop, lo querían ganar. Iban 38 del segundo tiempo. Figalo que también andaba por allí. En la apertura. Alberto Pérez que había entrado por Corimayo. Parece que en la apertura José Correa estaba como parado para Drop. Pero los fuegos no se le iban a dar. Estando ahí, mirá. Try. Try de Manuel Caro. ¿Y qué hace Manuel Caro metido ahí? No sé. Pero fue try de Manuel Caro. 27 a 20 con la conversión de Núñez. Desesperado Rosario. Perdía la posesión de la pelota. Presionaba ahí entonces el equipo salteño. Mirá. Y trae Raimundo Sosa para definir este pleito. Para definir la lucha. Victoria de Salta. En esta primera fecha faltaba esta conversión de Martín Núñez. Palo y afuera. Gano Salta que será rival de Tucumán en la próxima. 32 a 20 de visitar.